Ya está todo preparado para el regreso de Colombiatec de las Américas, que llega desde las 9 de la mañana. En 2023, la feria tiene una connotación especial por la celebración de los 35 años de Inezmoda. Y este año es muy especial porque en los 35 años de Inezmoda y de Colombiatec de las Américas, vamos a hablar de un concepto de circularidad y de responsabilidad de este sector con el medioambiente, y es el año en el que esta feria recupera niveles prepandemia, es decir, recuperamos el 100% de lo que era Colombiatec de las Américas antes de la pandemia. Esta versión llega para innovar con nuevos espacios, como la Biblioteca de Materiales, que mostrará el auge en los desarrollos de nuevos textiles, la Jactatón, la resolución de retos de la industria con tecnología, el foro de tendencias con el metaverso y el anuncio de nuevos eventos. Estaremos realizando una rueda de prensa para anunciar oficialmente el relanzamiento de Heim Textil Colombia, la Feria de Decoración y Hogar que realizará Inezmoda en 2024, otra de esas ferias que queremos que siga posicionando a este país como epicentro de moda y en este caso como moda de hogar y decoración. Colombiatec llega en 2023 para reinterpretar los procesos de la moda y asumir un compromiso social con el sector textil para la sostenibilidad ambiental. ¡Gracias!